Bienvenidos que tal como están besotes para ustedes yo soy nena de nena postres en este vídeo estaremos preparando buñuelos navideños así que quédate conmigo vamos a preparar estos juntos quedan súper bonitos y sobre todo ya saben muy muy deliciosos así que comenzamos y bueno mis preciosuras para preparar estos buñuelos navideños lo primero que necesitaremos pues obviamente serán moldes verdad moldes para preparar buñuelos estos moldes que ven aquí los pueden conseguir ustedes también con la bella viana y palacios de el baúl de jave los datos de ella te los estoy dejando aquí en pantalla y al igual en la descripción del vídeo te voy a estar dejando los datos de ella y un enlace que te va a llevar directamente a su página de facebook donde tú puedes ver estos y muchísimos otros que ella tiene a la venta así que no se les olvide checar la descripción del vídeo por si les interesa un punto súper importante antes de preparar buñuelos es que tus moldes los que vas a estar utilizando ya estén curados yo tengo un vídeo en el canal donde yo les explico cómo curar sus moldes para buñuelos yo se los voy a estar dejando en la cajita de información para que ustedes también puedan ver cómo curarlos si no saben hacerlo ok así que yo aquí ya los curé ya los he lavado ya están totalmente secos ya están listos para preparar nuestros buñuelos aquí tengo el batido para los buñuelos ya lo he dejado reposar ya está listo para preparar nuestros buñuelos yo ya tengo también otro vídeo en el canal donde te explico perfectamente cómo preparar el batido si te interesa ver cómo preparé este batido te invito a que veas el otro vídeo que les voy a estar dejando en la cajita de información en la descripción del vídeo yo voy a estar tiñendo la preparación obviamente de verde y de rojo para el propósito pues de nuestra temática que es de navidad si no quieres pintarlo no tienes que hacerlo simplemente utilizarías ya el batido así como está si tú quieres saber cómo hacer los buñuelos de colores pues aquí te voy a estar explicando un poco lo primero que vamos a hacer es buscar algunos recipientes toppers etcétera lo que tengas en casa donde tú te asegures que el molde que vas a usar si quepa porque si agarras un recipiente muy pequeño muy estrecho y pues no cabe pues de nada va a servir que hayas puesto el batido ahí así que yo aquí ya me aseguré de que los moldes quepan en los recipientes ok o en los moldes que voy a estar utilizando en esta ocasión así que ahora lo que estaré haciendo aquí es separando un poco de la preparación que voy a pintar de color verde aquí estoy separando el batido en tres partes iguales verde rojo y el otro se va a quedar sin pintar ok y voy a estar agregando unas gotas de colorante en gel también pueden utilizar colorante en líquido para el verde utilicé en gel y para los buñuelos rojos utilicé colorante líquido nada más les voy a estar enseñando cómo pinté el verde porque básicamente pues es lo mismo con el rojo así que para no alargar tanto el vídeo pues nada más les voy a estar enseñando cómo pinté el verde una vez que ya pintamos el verde tiene el color que a ti te gusta bueno vamos a vaciarlo en el recipiente en el topper etcétera y ya vámonos para la estufa para preparar nuestros primeros buñuelos el batido que no estés utilizando mételo en el refrigerador mientras tú preparas tus primeros buñuelos porque si no se empieza a calentar así que siempre queremos tenerla lo más frío posible aquí ya estamos en la estufa y recuerden que esto de hacer buñuelos tiene mucho que ver con la práctica una vez que ya empiezas a hacerlos ya tú agarras pues tu propia onda tú organizas bien cómo tú te quieres acomodar en tu cocina así que yo aquí más o menos les estoy diciendo cómo le hago yo pero recuerden si yo puedo ustedes también pueden así que como pueden ver aquí tengo dos sartenes con aceite ya está pues calentándose el sartén más grande es donde voy a estar preparando los buñuelos o agregando los buñuelos en el sartén chico también ya tiene aceite caliente y es porque vamos a tener el molde siempre siempre caliente una vez que agreguemos el buñuelo vamos a poner el molde en el sartén pequeño para que se siga calentando ok así que una vez que ya está caliente el aceite aquí tengo el aceite a fuego medio bajo y pues vamos a comenzar aquí les quiero enseñar si el molde está frío esto es lo que va a pasar miren su buñuelo se va a deformar la figura y queda así como bien aguado así que no queremos cometer ese error siempre tiene que estar caliente el molde ahora aquí siempre cada vez que tú vayas a sacar el molde del aceite recuerden que tienen que pasarlo por servilletas porque no queremos llenar el batido de aceite que se le esté escurriendo al molde obviamente a algunos se le va a escurrir algunas gotas pero obviamente vamos a tratar de retirar el exceso cuando el aceite está muy caliente tu buñuelo de volada se te va a quemar así que eso es lo que les digo tienen que ir practicando checando que no esté tan caliente y obviamente que no esté frío el molde etcétera así que aquí ya vamos a comenzar ahora sí siempre caliente el molde vamos a tener unas servilletas listas para retirar el exceso de aceite como les comenté y al momento que vayamos a meter el molde en el batido tiene que estar bien caliente y va a ser un ruido así si tú quieres checar si tu aceite ya está perfecto bueno entonces agrega unas gotitas si se cae hasta abajo y no flota quiere decir que está frío el aceite si de volada se te quema pues obviamente el aceite está muy caliente y si tú ves que dura arriba flotando se le salen burbujitas entonces ya está perfecto así que vamos a hacer nuestro primer buñuelo vamos a meter recuerden que no puede cubrir la preparación el batido no puede cubrir el molde si hace eso jamás se va a salir el molde se te va a quemar y vas a tener que parar así que dejamos aproximadamente unos 5 8 segundos contamos 1 2 3 4 5 y como pueden ver el batido se vuelve como opaco en el molde eso quiere decir que ya está listo y ahora si metemos en el aceite nos esperamos unos 2 3 segundos y empezamos a subir y bajar el molde solito se va a desprender seguimos poniendo nuestro molde en el sartén con aceite caliente les digo que yo así me acomodo si tú lo quieres seguir poniendo en el mismo sartén puedes hacerlo y vamos a continuar de esta forma preparando todos los de los de pinito les comenté al principio que yo solamente voy a estar preparando algunos no voy a hacer todo el batido y pues dejamos algunos segundos y vamos a retirar del aceite vamos a poner sobre unas servilletas para que todo el aceite se escurra en las servilletas y así vamos a continuar aquí ya vamos a cambiar de molde aquí estaremos preparando nuestros buñuelos rojos o los buñuelos de nochebuena aquí ya tengo el batido que he pintado con algunas gotas de colorante rojo en líquido y vamos a meter nuestro molde ya saben siempre caliente y pues quedan súper bonitas espero que a ti también te gusten para estas fiestas quedan súper súper padres estos buñuelos a todo mundo les va a encantar también los puedes utilizar para venta etcétera quedarían muy muy bonitos ahora vamos a cambiar de molde vamos a estar preparando nuestros buñuelos en forma de bota navideña y la verdad estos fueron mis favoritas estas botitas quedaron súper bonitas súper curiosas y obviamente deliciosas así que si tú no quieres pintarlas de dos colores no tienes que hacerlo podrías hacerlas totalmente rojas o el batido sin pintar como tú quieras yo voy a estar haciendo esta técnica que es pintando en nuestro batido para lograr dos colores en un solo buñuelo así que así tiene que quedar el batido para que tu bota pueda salir de dos colores el molde ya bien caliente vamos a retirar el exceso en una servilleta y vamos a meter nuestra botita a el batido con los dos colores tratar de que el blanco sea menos que el rojo ok así que vamos a meter al aceite y miren qué bonitos buñuelos esperando que ustedes también se animen y ustedes consigan sus moldes la verdad súper padre idea para vender para regalar en estas fiestas que vienen en una bolsita de celofán o una cajita etcétera les van a encantar así que así voy a continuar preparando mis botitas navideñas y bueno pues una vez que ya tenemos algunos buñuelos pues es importante ya irles poniendo el azúcar y azúcar o azúcar con canela lo que tú gustes yo aquí nada más tengo azúcar y los voy a ir pues agregando azúcar los voy a ir espolvoreando de azúcar nada más si tienes alguien en casita que te puede ayudar pues está súper mejor más rápido y pues aquí me puse a jugar un poquito con estas botitas me encantaron las amé y pues ya quedaron perfectas ya para disfrutar para vender para regalar etcétera así que anímate tú también prepáralas consigue estos moldes que la verdad están súper bonitos y ya saben que los quiero muchísimo gracias por acompañarme estos minutos que compartiste conmigo besotes para ti deseando siempre siempre de todo corazón que dios los bendiga con mucha mucha salud que ustedes sonrían todos los días y cuídense 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 muchísimo y los espero aquí para el próximo vídeo ya saben que me pueden seguir a través de facebook y youtube búsquenme como nena postres y nos estamos viendo por allá besotes para ti felices fiestas adiós